Mi amor, estoy solo ya lo ves, vengo a quererte otra vez Quiero perdones mi pasado, quiero siempre estar a tu lado Anda dime ya que sí, te prometo no fallarte Espero un poco aventurero, no creo en tus tristezas Mucho menos falsedades, me dejaste hace tiempo Pero mi amor, fue la distancia la que causó mi sufrimiento ¿Y ahora qué hago si ya no puedo volver contigo? Ya no te quiero Intenta un poco, te lo sufrijo, dulce amor mío Arrepentido de mis errores, yo te lo pido Y te lo ruego Fue la distancia la que causó mi sufrimiento ¿Y ahora qué hago si ya no puedo volver contigo? Ya no te quiero Intenta un poco, te lo sufrimiento, dulce amor mío Arrepentido de mis errores, yo te lo pido No, 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 no puedo Ya no te quiero